Hola gente, vamos con tres noticias del Barcelona. La primera, una de importante, sobre el posible fichaje de Robert Lewandowski. El FC Barcelona tiene subrayado en su lista los fichajes avalados por Xavi Hernández para reforzar el equipo de cara a la próxima campaña. El principal objetivo es Robert Lewandowski, quien ha dejado claro públicamente que quiere abandonar el Bayern Múnich en busca de nuevos retos después de militar casi 12 temporadas en la Bundesliga. Ahora su nuevo destino parece ser la Liga Española. Los azulgrana buscan un delantero centro de sus características que ofrezca solidez en el área rival y que sea capaz de aportar una cantidad de goles similares a las que dejaba León el Messi al final de cada curso. A pesar de tener 33 años, parece que no ha hecho más que mejorar sus estadísticas con el pasar del tiempo, algo que suma importancia a su fichaje si el club quiere pelear por todos los títulos en la 2022-23. Sin embargo, pese a que el Barça irá a por él con todo en la siguiente reunión con el Bayern, habrá ciertos límites. Por un lado, porque la delicada situación económica de la institución merma las cantidades que pueden ser manejadas en la negociación. Y por otro, porque su contrato expira en 2023, algo que juega a favor de los culés. Es por ello que la directiva estaría dispuesta a poner solo 30 millones de euros sobre la mesa. No obstante, en caso de que la entidad teutona exija más dinero, el Barcelona estaría de acuerdo con desembolsar 35 kilos como tope máximo. Joan Laporte todavía está trabajando en las palancas financieras que ayudarán a sanear las arcas del club. Y hasta que ese tema no esté totalmente resuelto, es imposible que aborden el mercado con la agresividad que tienen en mente. Uno de los factores que han hecho que la junta directiva quiera fichar a Lewandowski es su disposición. Después que surgió la posibilidad de salir de Alemania, ha demostrado interés pleno en recalar en el Camp Nou. Es por ello que según afirma Mundo Deportivo, estaría dispuesto a reducir considerablemente sus emolumentos. Actualmente tiene un salario de 22 millones brutos, pero podría sacrificar hasta 6 de ellos con tal de vestir la elástica blaugrana. En lo que va de campaña, suma 50 anotaciones y 7 asistencias en 46 partidos, con una media de gol cada 80 minutos de juego. Desde que cumplió los 30 años, no ha hecho más que mejorar su desempeño acumulando 55 goles en 47 encuentros en la 2019, 2020 y 48 dianas en 40 compromisos de la temporada pasada. Su incorporación daría resultados inmediatos y su experiencia beneficiaría a los jóvenes de la plantilla. En definitiva, el Barcelona quiere a Lewandowski, pero no va a tirar la casa por la ventana por el polaco. Vamos a hablar ahora del último encuentro entre Laporta y el ex entrenador Ronald Koeman. Y es que los dos, tras el cese del holandés durante esta temporada, han vuelto a coincidir. Durante toda la tarde del lunes, todas las miradas del mundo barcelonista estaban puestas en el Auditorio de Mediapro, donde se celebró un acto conmemorativo por la primera Champions ganada por el FC Barcelona en Wembley en 1992. En dicho evento, el presidente de la institución azulgrana, Joan Laporta, y el ex entrenador y leyenda del club, Ronald Koeman, se encontraban por primera vez desde que el neerlandés fue destituido de su cargo como técnico del equipo culé. El tan esperado saludo tuvo lugar en medio del acto cuando ambos personajes se encontraban frente a frente. Estos compartieron un frío apretón de manos, sin más, dejando en evidencia la tensión existente entre ambas figuras. Así se ha podido observar a través de un video compartido por el programa televisivo Jugones, que muestra cómo Han y Koeman a duras penas se dirigen la mirada. En relación entre el máximo mandatario de la institución catalana y el futuro entrenador de los Países Bajos, está totalmente rota desde que este último fue despedido de la dirección técnica blaurana. El héroe de la final conmemorada durante el lunes se sintió irrespetado por la manera en la que se manejó la situación, sobre todo por el hecho de ser una leyenda del club. El tulipán tomó a una escuadra en crisis y pese a ello consiguió hacerse con una copa del rey. Si bien es cierto que ni los resultados ni el juego del equipo justificaban su estadía, el sargento considera que no fue respaldado por la directiva, con Laporta a la cabeza. Los dardos de Koeman a Laporta se han hecho una constante cada vez que el neerlandés hace una aparición en público. En una oportunidad aseguró que yo no era el entrenador de Laporta. Esa sensación la tuve desde el primer momento. Después de las elecciones no hubo clic, faltaba ese apoyo necesario desde arriba. Además añadió que con este presidente no puedo fingir que no pasó nada, dejando claro que el vínculo entre él y el presidente es nulo. Por tanto frío el saludo de Laporta y Koeman no podía ser de otra manera después de cómo acabó la relación entre los dos. Vamos a hablar ahora de las intenciones del Barcelona con dos de sus jugadores. La planificación del Barça se va a convertir en un rompecabezas y una carrera contra el reloj para poder revolucionar el equipo con la esperanza de que pueda competir en Europa. La economía de guerra del club obliga a tener muchísima imaginación para reforzar todas las posiciones con hasta 12 bajas y 7 u 8 fichajes de calidad. Va a ser un verano largo aunque el área deportiva ya tiene una estrategia marcada y llevan semanas trabajando en ella. Xavi y el club irán comunicando esta semana a todos los futbolistas su situación y sus agentes. Deberán actuar en consecuencia y uno de los objetivos prioritarios será colocar a Lenglet y Umtiti para tener la opción de firmar un central con perfil surdo. La situación de Umtiti y Lenglet es muy diferente. El primero lleva muchísimo tiempo sin jugar aunque es probable que tenga minutos en la despedida de temporada para mostrar que está recuperado. El central ayudó al club que tanto le ha ayudado ampliando su contrato en enero hasta 2026 para descargar masa salarial y repartiendo su fichaje en varios años. Este gesto también podría ayudar en algo a buscarle equipo porque su millonario salario se ha reducido. La única posibilidad es cederle pagando parte de esa ficha y parece que el futbolista daría su visto bueno. En Francia hubo opciones este verano y se está intentando explotar una vía para que Umtiti vuelva a sentirse futbolista. Difícil pero no imposible. En el caso de Lenglet el central sabrá que aquí no dispondrá de minutos a puerta de un mundial en el que podría ir convocado. Vaya que se le enseñará la salida y se le darán facilidades. Lenglet podría tener ofertas pero en el Barça intuyen que será complicadísimo un traspaso porque su ficha también es alta. Demasiado alta para encajar una operación favorable. Es por ello que incluso no se descarta dejarle salir en calidad de cedido ya que está prácticamente amortizado. Es evidente que la prioridad es hacer caja pero por ahora no hay propuestas satisfactorias para todas las partes. La prioridad es ahorrarse su ficha y por ello es posible todo tipo de operaciones. No descarten nada. En el caso de que Umtiti y Lenglet salgan del Barça el club podría regalarle al Xavi un central de perfil zurdo de primer nivel. Hay opciones muy interesantes en el mercado que son factibles. Operaciones en marcha que pueden llegar a buen puerto por un traspaso muy razonable. Sería la guinda al pastel de una planificación que en estos momentos se centra en una operación limpieza que no será nada fácil. La herencia en cuanto a salarios pesa muchísimo y dificulta que haya interés en el mercado.